Héroes del silencio fue un grupo español de rock radicado en Zaragoza, formado inicialmente por Juan Valdivia, guitarrista solista, y Enrique Búmburi, voz y guitarra rítmica, y contemplado con Joaquín Cardiel, bajo, y Pedro Andreu, baterista, a mediados de los años 80's. Comienzan a juntarse para tocar en Pups en el año 1984, pero recién en el 85 dan forma definitiva al grupo. Su descubridor fun musical fue el guitarrista de la banda española Ole Ole. En 1987 firman su primer contrato discográfico y al año siguiente lanzan su primer disco, un LP de cuatro canciones. En 1988 editan El Mar No Cesa, obteniendo un éxito inesperado, terminando de conocer la fama en los 90's con El Sendero de la Traición. La banda oriunda de Zaragoza logra vender medio millón de discos, realiza conciertos muy exitosos en Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y obviamente en España. Después llega El Espíritu del Vino, 1993, donde hay un cambio mucho más rockero en su música debido a la producción de Phil Manzanera, despistando a muchos de sus fans pero ganando el respeto de las críticas. Nada más publicarse el disco, se embarcan en la gira El Camino del Exceso, que les llevaría por Europa y América con un total de 134 conciertos. En el año 1995 lanzan su cuarto disco de estudio, Avalancha, y realizaron una extensa gira de más de cuatro meses por toda Europa. La relación entre los integrantes del grupo no venía bien desde la época anterior a grabar Avalancha, por lo que editaron su disco en vivo, llamado Para Siempre, a modo de despedida, antes de concluir la gira, Tour Avalancha. Y en una rueda de prensa celebrada en Lima, Los Héroes del Silencio comunica su separación temporal. El éxito de Héroes del Silencio no cesaba a pesar de su desaparición, y por eso es que en los años posteriores a su ruptura continuarían saliendo discos, recopilados rarezas etc. En el año 2005 sale el primer DVD de la banda acompañado por un CD bajo el nombre El Ruido y la Furia, que recopila las mejores versiones de sus temas clásicos. En el 2007, tras 11 años de su separación, la banda se reúne nuevamente para realizar 10 conciertos, en estadios pasando por Argentina, México, Guatemala y España, entre otros países. Esta gira fue registrada en video y audio, y a partir de ello se edita Héroes del Silencio Tour 2007. En 2011 sale a la venta el DVD Live in Germany. Se trata de un concierto que la banda brindó en Alemania en 1993, con motivo de representar el emblemático álbum El Espíritu del Vino. En el año 2015, Héroes del Silencio reedita el álbum Senderos de Tradición a 25 años de su edición original. En enero del 2021, reeditó, luego de 28 años de su lanzamiento, el álbum Espíritu del Vino, convirtiéndose en el número uno en ventas en España.